Newton mantiene su categoría 1 y se localiza hoy a las 10 de la mañana, se localizó a 80 kilómetros al oeste de La Paz, Baja California Sur, se desplaza a 28 kilómetros por hora al noroeste, seguirá avanzando en tierra por Baja California y esperemos que en las próximas horas, posiblemente de 12 a 18 horas, ingrese en el mar de Cortés y atraviese este mar hacia Sonora, un poquito arriba de Guaymas, atravesando Sonora, acercándose al país vecino y dejando de afectar al país, pero eso sería posiblemente hasta mañana. La probabilidad sigue siendo alta de 60 hasta 80%, en algunos puntos de la ciudad podría ser moderada, fuerte, incluso inapreciable, esta modalidad se va a presentar ya que las bandas que todavía siguen entrando de la parte trasera del ciclón o la parte baja del ciclón, nos siguen afectando durante la mañana y tarde de hoy. Si la alerta es por lluvias para esta zona y la alerta por el sistema, por vientos que todavía es para la parte de Baja California, porque es donde está posicionado y para Sonora y el norte del estado.